Tienen más de dos meses De ser parte de este proyecto Por favor, vamos A salir de sala y nos vamos a ir Para YouTube, ¿dónde está el link de YouTube? Ya se los voy a pasar Ya se los voy a pasar por aquí Por sala, por favor, el anfitrión Creo que es Carlito, si no estoy mal Me ayudas con el link, Carlito, para que lo pasamos Ahí en el link, a través del grupo Bueno, a través del link Aquí del chat Aquí está, aquí lo compartieron Perfecto, todo el mundo para ese link Todo el mundo, los socios Nos vamos para ese link de YouTube Vamos a reventar YouTube Y aquí en Zoom, vamos a dejar A todas las personas Que están por primera vez Todas las personas que están por primera vez Carlitos, el ETI está Pidiendo anfitrión Está creo que desde otro dispositivo Está conectada a dos dispositivos, por lo que veo Entonces, para que le des con anfitrión Nos está pidiendo, levantando manito allí Y tiene cámara encendida Entonces, ahí está Todas las personas que estén invitadas Por primera vez Por primera vez Por primera vez Coloque un 1 Y de dónde se están conectando Porque ahora sí Voy a saludar Voy a saludar a todos los que están por primera vez acá A todos los que están por primera vez Ok Vamos todos a YouTube Por favor Vamos todos los socios a YouTube Quiero que se reviente YouTube de socios Hoy Y que aquí hoy Nos queden solamente invitados Ustedes saben lo que es tener una reunión Con mil invitados Una locura Por Dios Una locura Una locura Ecuador Ecuador Soacha Cundinamarca Colombia Esto es una locura Ecuador Ecuador Ok Ahí están todas las personas Quiero Quiero decirle algo A toda la gente Que tiene invitados Ahí está gente de Cuba Colombia Ecuador Que también por favor Les puedan Enseñar a sus invitados Cómo activar el audio Porque es full importante Que las personas puedan activar su audio Una vez Estén Un saludo cordial también ahí Al pastor José Luis Que está conectado también desde San Puez Está por ahí conectado Por ahí lo vi también Saludos cordiales Y hoy quiero darle la participación Pues evidentemente A muchos de ustedes Para que ustedes puedan expresarse De la felicidad que se siente Ser parte de esta empresa Y pues bueno De la felicidad que se siente Estar en esta empresa Y sin duda alguna Es una tremenda oportunidad Y yo les voy a comentar un poco Un poco No quiero que me levanten manito Todavía nadie Por favor Todavía no hay espacio Para levantar manitos Y quiero que tengan algo claro Y les voy a comentar Antes de empezar la presentación Y me confirman por ahí en el chat Del equipo de líderes Si nuestro líder Alexander Va a entrar para darle participación Y es que les voy a comentar algo Jamás En la existencia de mi vida En los 33 años que tengo de vida Jamás Había podido tener Una Navidad Tan abundante Como la que he tenido Gracias a este maravilloso proyecto Y quiero decirles algo especial Esta Navidad No solamente ha sido abundante Para mí Sino para muchas personas Que son parte de este proyecto Gracias a la seriedad Honestidad y transparencia Que tenemos Evidentemente Como todo proyecto En crecimiento Y en expansión Van a tener Evidentemente Algunos tropezones Pero nada Que genere desconfianza Todo por mejorar Evidentemente Nuestro proyecto Está haciendo las cosas Increíblemente transparentes Para que cada uno de ustedes Tenga un proyecto Para años Y esa es la seguridad Que queremos transmitir En esta noche Última presentación del año Y es que Todas las modificaciones Que está haciendo Nuestro proyecto Todas las mejoras Que se están implementando Evidentemente Todo causa traumatismo Cuando uno está acostumbrado A una cosa Y después empieza a trabajar Con otra Evidentemente Genera traumatismo Pero Todo esto Es para mejorar Y para solidificar Este proyecto En larga durabilidad Para cada uno De nosotros ¿Quién de ustedes De los que está aquí No quiere tener Un proyecto Como hay Exinversos Para 10 20 30 años A ver Si en 5 O en 2 En 3 meses Ya hemos podido Tener resultados Imagínense Lo que ustedes Pueden lograr En 1 o 2 años Yo quiero preguntarle A toda la comunidad Tanto los que están Aquí en Zoom Como las personas Que están Vía YouTube Quiero preguntarles ¿Qué tal Sería su vida Si usted pudiese Pensionarse En 2 años? ¿A quién le gustaría Pensionarse En 1 O 2 años? Con los ingresos Que él O ella Deseen ¿Quién quiere Pensionarse En solo 2 años De trabajo? Cuando evidentemente El sistema Tradicional Normal Te dice Que tienes que Esperar 45 años 40 años X edad Para pensionarte ¿Quién se quisiera Pensionar Con la cantidad Deseada En ganancias? Con libertad Financiera Inclusive Teniendo La oportunidad De bendecir A muchas personas Eso lo puedes Adquirir aquí ¿Quieres tu casa? ¿Quieres tener Tu casa propia? ¿Quieres tener Tu carro? ¿Tu finca? ¿Quieres tener Ingresos superiores A los que siquiera Imaginaste tener? Bueno Te cuento algo Hoy Aquí tú vas a escuchar Cómo Ya personas Lo están teniendo Cómo personas Estamos viviendo Una realidad Que no son sueños No son fantasías Hoy no te vamos a hablar De una visión No Te vamos a hablar De una realidad De la visión Ya te hablamos Hace dos años Tres años Atrás Hoy Estamos hablando Ya de resultados Resultados Que ya personas Que ya cruzaron Ese camino De tres años Casi Que tiene nuestra empresa Nuestro fondo De inversión Cómo en casi tres años Ya hay personas Millonarias En este proyecto Cómo en casi Un año Hay personas Que superan Las ganancias De ochenta mil Cuarenta mil Dólares mensuales Cómo en solamente Meses Hay personas Que ya están Ganando Más de diez mil O veinte mil Dólares mensuales Quieres tener Esa realidad También contigo Entonces Hoy Tú tienes Esa oportunidad Y esa oportunidad La vas a encontrar Solo Si tomas Una decisión Y esa decisión Va a ser Unirte también A este proyecto Invertir Triplicar tu capital A través de un fondo Descentralizado Que permite A cualquier persona Indistintamente Su religión Su raza Su credo Y lo que esté haciendo Su profesión Poder Ganar Dinero Y para eso Quiero Que recibamos Con un aplauso virtual A una gran líder A una persona Que conozco De manera personal A quien tuve La fortuna De conocer Ahora en mi viaje A Ecuador Y que es una líder Con excelentes resultados Con una gran trayectoria De trabajo Con un equipo enorme Con un sistema De trabajo brutal Y una persona Que tiene un corazón Enorme Para servir Y ayudar a otros Yo la conozco Es una excelente Madre también Y una grandiosa amiga Una persona Que sin duda Ha descrestado A muchos Con sus resultados Y sobre todo Ha ayudado A muchísimas personas Quiero que recibamos A una dama A una mujer A una líder Internacional Como se merece Con el número 770 Aquí volvimos Para darles la bienvenida Como merece Como merece Nuestra gran líder Por favor Me confirma En el chat Si me están Escuchando bien Ok perfecto Son problemas De conexión técnica No se preocupen Pero quiero Yo no quería Que esta mujer Se presentara sola Quiero que lo recibamos Como merece Quiero un aplauso Hola que tal ¿Cómo están Todos ustedes? ¿Me escuchan Claro y fuerte? Hola mis líderes ¿Me escuchan Claro y fuerte? Betty Tienes activado Ya lo desactivé Ahora sí Buenas noches Con todos ustedes Yo creo que Antes de exponer Esta maravillosa oportunidad Le voy a dar paso A mi estimado Alexander Que esta noche Nos acompaña ¿Sí? Aquí Obviamente Nuestra maravillosa reunión Como todos los días Así que mi estimado Alexander Bienvenido Vamos a darle La super mega bienvenida Ahí en ese chat A todos ustedes Con un aplauso virtual Un 5555 Vamos a darle La super mega bienvenida A mi estimado Alexander Hola, hola Buenas noches ¿Me pueden escuchar? Claro y fuerte Mi Alexander Hola Leti Buenas noches Efraín ¿Cómo estás? Un saludo a todas las personas Pues contentísimo Sí, acá medio cansadón Pero contentísimo Sí, contentísimo Todo el día Pues trabajando Y dándole Pero Súper contento Súper contento Sí, quiero saludar A las personas Que están por primera vez Acá Felicitarles Veo que hay muchísimas Personas Pues que fueron invitadas El día de hoy Felicitarlos Sí, felicitarlos Por darse esa oportunidad Pues de conocer Algo que Que está pues Llegando a muchísimas Familias Sí, que sea la oportunidad De conocer Y saber A seguridad A qué es lo que Los están imitando Qué es lo que Le está cambiando La vida A su amigo A su vecina A las personas Que estén cerca De ustedes Sí Y X Inversus Pues es una oportunidad Que viene desde 2019 Prácticamente Estamos cerca De cumplir Tres años Y vamos a entrar A un 2022 Súper recargado Sí Tenemos pues Grandes proyectos Para el 2022 Y acá Seguimos soñando Y seguimos Por muchas metas más Sí De mi parte Pues todavía Tengo muchas metas Y muchos sueños Que los quiero hacer realidad Y poderlos compartir Sí Así que pues Todas las personas Que están Que están aquí En este tren Pues Si lo desean Van a formar parte Y si no pues Lo van a ver Sí Lo van a ver Se vienen muchas cosas buenas Sí Todavía no les digo nada Porque Primero que se prueba Una vez probado Y funciona Pues ahora sí Vénganse con todo Sí Pero igual Nuestro proyecto Pues Sigue Se mantiene Lo único Pues que Los nuevos proyectos Que son Pues se van a fusionar Con esto Pues nada más Es para mejorar Sí Para mejorar Y cada día Ser Lo mejor De lo mejor Como lo he venido Diciendo durante Todo este tiempo Sí Bueno Quiero comunicarles Sé que Hay muchísimos usuarios Activos Que están aquí Y están en el canal En vivo Sobre los retiros Los retiros Siguen saliendo Todo el día Y toda la noche Si no se preocupen Por eso Pues siguen saliendo Tuvimos una recarga Va a colaborar Para recibir los pagos dobles Ya vamos a indicar Cómo se lo va a manejar Ya alguna vez Pues hicimos este tipo De tarea con él Y conoce Cómo se lo hace Así que las personas Que recibieron los dobles pagos Pues lo van a volver A gestionar Con John Alex Sí Pero ya les indicaremos Por los medios De comunicación oficial Telegram Whatsapp Cómo lo vamos a manejar Sí Todo comunicado Se emite desde acá Desde las voces oficiales Que soy yo César Mauro Mauro Tal vez Ingrese hoy A saludarnos Sí Está de viaje Con su familia Pues yo creo que Todos a estas alturas Están viajando A sus lugares Porque la mayoría Pues Estos momentos Son de pasarlo Con la familia Entonces Mauro Yo creo que se va a conectar Un momento Para saludarnos Sí está pues También en estas fechas Especiales Disfrutando un poco De la familia Eso Es su equipo Pues muy contentos Muy felices Acá seguimos Pues mejor que nunca Les comento Pues que ya Todas las Las cosas Que han pasado Pues ya No son nada Para acá De verdad Las Las tormentas Todo lo que ha pasado Todas las catástrofes Que nos han Querido tirar Pues ya no hace nada Nosotros ya estamos Bien Bien protegidos Sí Y siempre lo he dicho Pues con hechos Con hechos es Lo que se demuestra acá Si aquí nos estamos Regalando viajecitos Para que metan cuentas Si aquí nos estamos Regalando cuentitas Para que traigan Más personas Si aquí no No promocionamos Nada Si Aquí se gana El dinero Trabajando Y con resultados Sí Eso nomás Para los que están Por primera vez Pues nuevamente Bienvenidos Sí Pues somos un proyecto Súper bueno Si vienen cosas Grandiosas Quería mostrarles Unos videos al inicio Pero bueno Ya no hubo tiempo Sí Vamos a hacer todo lo posible Para el día sábado Estar haciendo un Zoom Si 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 nuestros líderes Están festejando Voy a ver si yo entro Sí Voy a ver si yo entro El día sábado Pero bueno Bienvenidos La La sala es tuya Mi querida Leti Mi querido Efraín Pues Cualquier cosa Estamos pendientes aquí Para poder Para poder resolver Cualquier duda Un abrazo Para todos Que tengan una excelente noche Súper Excelente Mi estimado Alexander Como siempre Dándonos la sorpresa Aquí al inicio De cada Zoom Es algo importante Realmente Tener Su presencia Como debe ser Y como es Y ha sido siempre Pues bien Vamos a dar inicio Entonces quiero saber Desde qué país Ustedes se están conectando Esta noche A toda la gente nueva Pónganme un 3 En ese chat Quiero saber Si ustedes están activos Están con las súper buenas energías Pero antes quiero decirte Que realmente Lo que te voy a compartir No es para convencerte ¿Sí? Simplemente voy a compartir Algo Que está sucediendo En mi vida Y en la vida De muchísimas personas A nivel nacional Internacional ¿Ok? Así que las cosas buenas Realmente se comparten Quiero que te saques Esa Esa partecita De aquí Porque muchos piensan Que realmente A nosotros nos pagan O nos O nos están dirigiendo Desde atrás Para venir a convencer A las personas Cosa que no es así Realmente nosotros Estamos acá Para informar ¿Sí? Para compartir Porque las cosas buenas Y abundantes Se comparten ¿Ok? Así que Quiero que te desconectes De todo Absolutamente De todo Lo que te va a distraer Porque realmente Lo que vas a escuchar A continuación Realmente puede ser Tu cambio de vida Desde hoy en adelante Así como a mí Me ha cambiado la vida Desde el tiempo En que yo estoy acá En IX Inversos Mi nombre es Leticia Torres Soy madre de cinco hijos ¿Sí? Madre y padre Entonces ingresé A aquí Realmente a esta oportunidad Cuando estaba Totalmente en quiebra ¿Sí? Y te lo estoy compartiendo Porque es O sea Mi historia Estaba totalmente En quiebra Estaba pasando Por situación difícil No creía En las oportunidades A lo mejor Tú estás acá también Porque vienes ya perdiendo En diferentes Emprendimientos Y como yo siempre digo Es admirable Porque cada ser humano Cuando busca De un lado a otro Es porque quiere Realmente encontrar Un cambio Yo Muy bendecida Encontré el cambio Aquí en este proyecto Gracias Gracias a mi gran amigo Sergio Luna Desde Bolivia Que es una de las personas Que jamás me dejó Jamás me abandonó Y estuvo allí conmigo Siempre pendiente ¿Sí? ¿Cómo te digo Que me ha cambiado la vida? Estuve totalmente quebrada No tenía un centavo Para ingresar aquí A esta oportunidad ¿Y qué pasó? Aparece Sergio Como un angelito Siempre estuvo allí Mi hermana estaba ya En situación De salud Bastante mal Y venía arrastrando Todo aquello Me habían cortado La luz Me habían cortado El internet Me habían cortado El agua Me habían cortado Absolutamente todo Y de hecho En la nevera Lo único que encontrábamos Era hielo Nada más ¿Sí? En el momento En que tomo la decisión Y la oportunidad De ingresar A este proyecto Realmente Le di con todo No Me aferré Al cambio Soy mujer de trabajo Mujer empoderada Mi madre Desde muy pequeña Me ha enseñado a trabajar No me avergüenza Me enorgullece Decirlo Vengo desde chiquitita Vendiendo empanadas Fritadas Bollitos Eso A mí Me fue formando Como una mujer Realmente Con criterio Bien formado Cuando estoy en necesidades No tengo excusas Al contrario Lo único que hago Es tomar la herramienta Y accionar Dejarme de quejar Simplemente Buscarle la solución Al problema del momento Y si no lo hay En ese momento Listo Al siguiente día Puede aparecer La oportunidad Así que tú El día de hoy A lo mejor Estás allí sentado Porque la persona Que te invitó Te aprecia Te quiere Quiere verte bien ¿Sí? Quiere que también Estés abundante En estas fechas Y que también Tengas la oportunidad De compartir Con tu familia Con tus hijos Porque no hay nada Más penoso Que tus hijos Te pidan algo Y realmente No poderles dar Yo lo pasé Yo lo viví Ahora vivo Una abundancia Totalmente Tengo un antes Y un después ¿Sí? Totalmente Agradecida con Dios Infinitamente Con Sergio Mi estimado Alexander César Mauro Y con todos Quienes hacen realmente Parte de este proyecto A continuación Te voy a compartir La oportunidad Que me ha cambiado La vida Y que también Está cambiando La vida Muchísimas personas Permíteme un segundo Bien ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman por favor? Bien Sí, mi Leti Sí, sí Está todo bien Hay X inversos Ese es el nombre De nuestro maravilloso Proyecto Proyecto que Muchísima gente En la actualidad Realmente le tira Piedras por todos Los lados Como yo siempre digo Realmente la gente Lanza piedras Sin tener un fundamento ¿Ok? ¿Qué es Hay X inversos Realmente? Bienvenidos A todos ustedes A este gran proyecto ¿Quiénes somos? Somos una empresa De inversiones Un software Para mercados financieros Ubicados en nuestros servidores En los países Más digitalizados Que existen en el mundo Como es Estonia País y miembro De la comunidad europea En Chile Colombia Considerada la quinta Mejor economía Y América Latina Especialistas Especialistas En el área De servicios Permitemos un segundo Inteligencia financiera Artificial Nuestros inversionistas Son personas Con una amplia trayectoria Y experiencia En las operaciones De los mercados financieros Y la industria Del mercado multinivel ¿Cuál es nuestra misión? Realmente la misión Creo que ya Ha sobrepasado Fronteras La visión Ni que se diga Y el objetivo También Pero la misión Desde el inicio Era diseñar ¿Sí? E implementar sistemas Que te permitan A ti Lograr la expansión Financiera Haciendo replicable Por medio De un poderoso Modelo de mercado Multinivel ¿Cuál es la visión Del proyecto? Ser reconocidos Mundialmente Obviamente Eso lo estamos viviendo Nuestro proyecto Es reconocido Mundialmente Porque hay mucha gente Compartiendo la abundancia A nivel Internacional Y nacional Realmente no me canso De decirlo ¿Sí? Como la mejor empresa MLM En los mercados financieros Apalancados Con los mejores sistemas De inteligencia financiera Internacional ¿Cuál es el objetivo? Consolidar la solidez De nuestras operaciones A través De la transparencia Y lograr Rendimiento sostenible El rendimiento sostenible Realmente Como nosotros Ya lo hemos visto Lo estamos viviendo Ha sido sostenible Porque netamente Tenemos tres años ¿Sí? Y esto realmente Es increíble Y te vuelvo A repetir Lo que te estoy compartiendo No es para convencerte ¿Sí? Aprende a escuchar Con esto Con el corazón ¿Sí? No Como yo le digo Tú te pones a escuchar ¿Sí? Me dicen Ah, no, sí, sí Yo me pongo a escuchar No Tú te pones a oír Cuando tú oyes Entra por aquí Y sale por acá Cuando escuchas Escuchas con el corazón Abierto ¿Sí? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos Es compartir contigo Nuestro revolucionario Software Inteligencia Artificial El cual nos ha permitido Generar y construir Uno de los planes De compensación Más enriquecedores En el sector financiero El resultado El resultado ha sido Una plataforma mundial Y de la última generación Que ha aprovechado El poder de la tecnología Para empoderar Tus intereses financieros E incrementar La rentabilidad Pasiva ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Muchos de ustedes Ya tienen ese conocimiento Pero para todas Las personas nuevas Contamos con una serie De robots Creados y desarrollados Por nuestro Master Trader Especialista Que actúan En el área De la bolsa de valores Mercados bursátiles Y Forex Estamos impulsando La expansión financiera De muchos inversionistas En diferentes partes Del mundo Que pueden Y puedan obtener Ganancias De una manera Automotizada Te ofrecemos Un servicio financiero Para que tú puedas Invertir en nuestros Expertos diversas De bolsa de valores Y mercados bursátiles Nosotros conectamos Tu inversión A nuestro software Inteligencia artificial Haciendo que tu inversión Crezca día a día De una manera Extraordinaria ¿Sí? Mediante este servicio Te brindamos la oportunidad De generar De una forma Automática Ganancias En el comercio De mercado financiero Siendo Tu conocedor O no de estos ¿Qué significa esto? Netamente Que aunque tú No tengas el conocimiento ¿Sí? Tú vas a poder Participar De esta gran oportunidad De este gran proyecto ¿Te gustaría Generar ingresos Mientras disfrutas De tu familia? ¿De lo que te apasiona Realmente? Pregunto Claro que sí Mientras tú Estás trabajando También puedes hacer Que tu economía Comience también A producir De una manera pasiva ¿Sí? Sin necesidad De estar haciendo Una carrera profesional Si tú así lo deseas Si no deseas Dejar tu trabajo No cometas ese error Porque muchas personas También asumen Un error De esta manera Son parte del proyecto Y se emocionan Y se van saliendo Del trabajo Y van vendiendo La casa Van vendiendo el carro Van haciendo muchas cosas Que luego Después Se arrepienten Se los digo Con experiencia propia Por eso es que Nosotros llegamos Al punto llamado Quiebre Al punto llamado No tener éxito Y muchos Reniegan De todo lo que nos Pasa en la vida Pero ¿Cómo realmente? ¿Dónde lo hacemos? Bolsa de valores Y mercados bursátiles ¿Sí? Es un mercado formal En el negocio de valores De una empresa Fundamentalmente Renta variable Lo hay en todas las formas Y tamaños Forex Nosotros tenemos Diferentes casas Para tu seguridad Nos hemos aliado Con brokers regulados De los más competitivos Del mercado Como tú puedes ver En pantalla Y como siempre lo dice También mi líder Efraín Tómale un cáctor Tú puedes verificar ¿Sí? Que estas casas De brokers Están netamente reguladas Y existen Porque hay muchas personas Que dicen que nosotros Vendemos cuentos Y que hablamos Lo que no es Y que le pagamos A las personas Que den los testimonios Que realmente están Aquí siendo abundantes Situación que no es ¿Ok? Todo lo que se comparte Es porque lo vivimos Porque lo estamos viviendo ¿Sí? Aquí como tú puedes ver Las casas de brokers Verde Sweetings FxJoin Hotforex FX Premium Y otras casas De brokers más Parece que he abierto El PDF Anterior Pero bueno Quiero invertir ¿Cómo tú quieres invertir? ¿Sí? Tú vas a poder invertir De una manera inteligente Totalmente Primero te vas a registrar ¿Cómo te vas a registrar? Le vas a pedir A esa personita Que estuvo contigo Que te compartió el link Y que obviamente Es el culpable De que tú estés En este momento Sentado Escuchando esta oportunidad Te va a compartir el link Y lo primero Que tú vas a hacer Es a registrarte Total ¿Sí? Vas a comenzar A registrarte A poner tus datos Y luego vamos A invertir Tú vas a poder Invertir De una manera Inteligente Y tu plan Generará ganancias De forma automática De acuerdo al establecido En nuestro plan De inversiones Mientras tú sigues Con tu vida normal Pasando el tiempo Con tu familia Viajando Y muchas cosas más Gana desde el 1% Hasta el 2% De lunes a viernes Por 200 días hábiles ¿Sí? El valor de nuestros Paquetes de inversiones Netamente son Desde 100 dólares Hasta el máximo De 50 mil ¿Sí? Como tú los puedes ver aquí Estos son nuestros Paquetes de inversiones Donde tú vas a generar Una rentabilidad pasiva Pasiva quiere decir Netamente Que tú no vas a invitar A nadie Simplemente vas a invertir Y de forma automática Tú vas a ver De lunes a viernes El rendimiento Que te va a dar Obviamente las operaciones Que se vienen dando En los brokers Anteriormente mencionados Cabe recalcar Que esto no es Un pago fijo Como muchas personas ¿Sí? Lo dicen Aquí es un ROI Diferente Todos los días El 1 El 1.2 El 1.4 El 1.5 Y así sucesivamente No es un pago fijo Del 1.5 Del 3% Del 2% fijo Como lo ofrecen Cuidado con aquel error ¿Sí? Plan del mercado Del mercadeo directo ¿Qué significa un plan Del mercadeo directo? La bonificación directa Que vas a recibir Cuando tú te conviertes En un activo ¿Qué es un activo? Tú vas a ingresar Por primera vez Y quieres ser pasivo No invitas a nadie Y se genera El plan del 300% De lo que tú invertiste Durante 10 meses Es perfecto Pero Va a pasar Que cuando tú Vayas comenzando A ver la abundancia Tú vas a compartir Tú vas a platicar Con esa persona Que tú quieres Esa persona Que tú deseas Que también Vaya cambiando su vida Entonces vas a comenzar Cada vez que tú Invites Aquí Nuestro proyecto Te va a dar Una bonificación Del 6% Del valor de la inversión De la persona Que invitas ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ejemplo Leticia Invita directamente A mi estimado Efraín Y él ingresa Con un plan De mil dólares Yo he ganado El 6% Directamente De esta persona En automático Y al instante El 6% Viene siendo 60 dólares ¿Ok? Pero esto No se queda allí También tenemos Un bono llamado Binario Porque este Proyecto Tiene exactamente Este trabajo El equipo Binario ¿Qué es un plan Binario? Muchas personas Lo conocen Y los nuevos Sin duda No tienen ni idea De qué significa Esto es otro bono Cabe recalcar Que estos bonos Son bonos Aceleradores Para que tú Puedas llegar De una manera En vez de esperar 10 meses Vas a cortar Ese tiempo ¿Sí? Te explico Yo acabé de ingresar Efraín Del lado izquierdo Con mil dólares La empresa A mí me dice Que por cada Paquete Que tú vayas A registrar Te van a dar La mitad En punto Como registré A Efraín Con mil dólares Aquí en el lado Izquierdo Me van a sumar Solo 500 ¿Ok? Pero yo invité A Carla Y la ingresé Del lado derecho Carla ingresó Con un paquete De dos mil Como es la mitad En puntos Que me van a dar O sea mil Automáticamente En la noche El sistema Te va a pagar Este bono Llamado binario Que es el 10% Del lado menor Que sería En este caso El lado izquierdo ¿Ok? El 10% De 500 Puntos Viene siendo 50 dólares De esta manera En automático Tú ya te ganaste El bono de inicio Rápido Y el 6% De las dos personas Y también El bono binario En la noche ¿Sí? Cabe recalcar Que cada vez Que la persona Haga un U-break Esto significa Que si Efraín Entró con mil Y subió El paquete A dos mil A mí Ya no me van A volver a pagar El bono de inicio Rápido Solamente Me lo pagan Cuando él Haya cumplido El ciclo Del 300% Y vuelva a renovar ¿Sí? Por segunda vez Solamente allí Me vuelven a pagar El 6% Cabe aclarar Que hace unas horas También nos informaron Que no se iba a dar Pero ya lo aclaró También nuestro Alexander ¿Ok? Cada vez Que se le termine El plan A tu invitado Cumple el 300% Y se vuelva a reactivar Tú vas a generar El 6% De nuevo ¿Sí? El retiro Podrás solicitar Los pagos Cuando alcances El mínimo Del 10% Y el máximo Del 50% De tu plan De inversión Ojo Escuchen aquí Mis líderes Es importante Que ustedes Estén claros ¿Sí? Ejemplo Si ustedes Tienen una cuenta De 5 mil dólares Y allí En su beneficio Hoy marca 3 mil En ganancias Ustedes van a poder Retirar Solo el 50% Del valor De su paquete ¿Cuál sería El 50% Del valor De su paquete? Netamente 2 mil 500 dólares ¿Ok? Ustedes pueden retirar 2 mil 500 dólares El día de hoy Y el día de mañana Van a poder retirar El resto No se confundan Con aquello Realmente la empresa Los cambios El proyecto Los cambios Que hace Netamente Son para beneficio De todos nosotros En sí Ni siquiera Nos afecta ¿Sí? Realmente Tenemos El mejor Proyecto Que la vida Y la oportunidad Y Dios Nos ha podido Poner En nuestro camino ¿Ok? Los premios Los premios Nada más Son el esfuerzo De cada uno De nosotros Por invitar Por ayudar Por traer A personas A cambiar Su vida Por estar Pendiente De cada uno De ustedes Por hacer Realmente Que las cosas Sucedan ¿Sí? Los premios Es por los logros Que tú puedes hacer El primer premio Es AX Emprendedor Cuando tú adquieres En puntos Netamente 50 mil puntos Cuando tú llegas A este A estos 50 mil puntos AX Emprendedor Tú vas a tener Como premio Un iPhone ¿Sí? Yo ya me lo gané Por cierto ¿Sí? Este es el segundo premio AX Empresario Que también me lo gané Cuando tú llegas A 100 mil puntos Es maravilloso Tú vas a obtener Acá también Una Macbook Espectacular Tú verás Si la compras Realmente Porque el premio Te lo hacen Llegar en Bitcoin Hay muchas personas Que dicen Pero si yo estoy En España Y yo estoy En Estados Unidos ¿Cómo me hacen Llegar la computadora? Netamente Te lo hacen Llegar por medio De tu wallet En Bitcoin Ojo Y aquí Ya estoy Cerquita Cerquita Así de cerquita Con AX Ejecutivo Donde tú Vas a tener Que cumplir Con un millón De puntos Y te vas A ganar Un espectacular Rolex ¿Sí? En valor De Bitcoin Así que esto Es maravilloso Y espectacular Todos los días Se suma Realmente A tu proyecto De vida Todo el beneficio Como siempre Lo digo yo Netamente Vas a Cuando estés En AX Master Vas a tener Un crucero Y cuando estés En AX Super Master Vas a tener También un viaje A Dubái Cinco días Con todo Incluido ¿Sí? Entonces Mira ¿Qué es lo que te quiero Dejar Aquí estoy ¿Qué es lo que Quiero que tú Tengas En esta noche? Quiero que tú Realmente Sepas Quiero que tú Realmente Tengas ahí Aperturada ¿Sí? Tu mente No te estoy Vendiendo nada Te estoy Compartiendo La abundancia Y de ti Depende Si realmente Quieres Seguir haciendo Lo que vienes Haciendo Durante el año Que no te ha Funcionado O de ti Depende Que desde este Momento Hacia adelante Comiences A cambiar Tu vida Comiences A darle Un estilo De vida A tus seres Queridos Comiences Realmente A darle A tus hijos Lo que necesitan Lo que siempre Se han merecido ¿Sí? No estés peleando Con tu esposa Porque realmente Cuando no hay economía La esposa te pide Para la comida Y el hombre Se pone enojado Se pone molesto No me molestes Porque se aturde Porque el estrés Lo agobia Netamente Porque no tienes Oportunidad Si tú eres un hombre Que estás aquí En esta noche Sentado Escuchando esta oportunidad Es el momento De que emprendas A hacer algo diferente Si tú eres Madre soltera No te detengas No es Escuches a personas Que no están En el proyecto Que lo único Que votan Por esa boquita Es ácido Que lo único Que te dicen No lo hagas Porque te van A estafar Somos 350 mil Personas Hay familias ¿Crees que todos Estamos locos? ¿Crees que a 350 mil Personas se pueden Netamente comprar? Hay personas Que realmente Se ponen A dudar Y si tú tienes Duda en esta noche Pues sigue conectándote Sigue escuchando La oportunidad Ingresa a todos Los Zoom Hasta que tú Estés netamente Claro Y sepas Que realmente Aquí tienes La mejor oportunidad De tu vida Oro todos los días Siempre se lo digo A Alexander A César A Mauro Por todos Para que sea Dios Quien realmente Como hasta ahora Guía este proyecto Y guía estos seres humanos Que son realmente O tienen un ser Maravilloso Un ser muy transparente Un ser de humildad Que están ellos Enfocados en ayudar A cada familia A cada persona Que sea parte De este proyecto Ha marcado Un antes y un después En muchísimas personas ¿Por qué no Permitir Que tú Que estás allí En esta noche Netamente También tomes La oportunidad Que el miedo No te paralice Pero así también No ingreses Por emoción Ingresa por conocimiento Adquiere el conocimiento De la manera correcta Y a todas las personas Que somos ya líderes Aquí en el proyecto Los invito A que cuiden A sus equipos Cuiden a sus equipos Extiendanle la mano Tenle el tiempo De calidad Para que estas personas También puedan surgir Aprendan Y de esta manera Ustedes comienzan A duplicarse Multiplicarse Es fácil Voy a meter A mucha gente Y luego no me alcanzo Ni le doy el tiempo A nadie Duplicarse Es hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Diez Veinte Cincuenta personas Igual a ti Que hablen el mismo idioma Y que todos Tengan esa grandeza Y esa dedicación De enseñarle A las personas Que traen este proyecto Y por ende La abundancia Va a llegar A cada uno De ustedes Cuando ustedes Se dedican A crecer En equipo Y cuiden Las intenciones Porque cuando Nuestras intenciones Son nada más Y netamente Adquirir El primer bono De esa persona Quien está arriba Te está observando Conoce tu corazón Y conoce Tus intenciones No vas a llegar lejos Dedícate a la gente Dedícate a enseñarle Y la gente Que no sabe No le ponga el pretexto Tu negocio Empieza de ti Hacia abajo ¿Ok? No de ti Hacia arriba De ti Hacia abajo Ay que es que Me invitó Y me dejó Votado Tenemos canal De YouTube Información Con más líderes Cuando uno Quiere hacer Que algo pase O algo suceda Uno toma acción No importa Si tú no sabes Andar en el celular Si tú no sabes Crear una wallet Si tú no sabes bajar Tampoco Nada de los links De registros Absolutamente nada No importa Lo importante Es que tú tengas Las ganas de crecer Las ganas de salir adelante Las ganas de entrar a tu casa Con las bolsas de comida Y decirles Hijos Este día Esta mañana Y esta tarde Comemos pollo Pavo Esta navidad Tenemos un chancho Y este fin de año Tenemos un pavo Sin escatimar gastos Yo no había vivido Una abundancia Tan linda En esta navidad Yo compartí con mi familia Traje a toda mi familia Mi familia es de la provincia De Bolívar Las naves Orgullosamente soy naveña Y traje a mi familia A toditos A toditos Le pude dar Ver esa sonrisa Le pude ver Esa sonrisa A mis sobrinitos A mis primitos Chiquititos Ellos no viven Una navidad abundante Pero este año Fue una navidad Diferente Gracias a YX Inversos Gracias a la decisión Que tomé De ser parte De este proyecto Y este fin de año O sea Ya mañana Netamente Estoy viajando Para mi pueblo A compartir La abundancia Con todos los chiquitos Que viven allá Siempre lo he hecho Pero este año Va a ser un año Diferente Va a ser Ya no va a alcanzar Los regalitos Para 20 niños Ahora van a alcanzar Los regalitos Para 300 400 500 Niños Porque eso es A YX Inversos Es abundancia No te quiero cansar Toma contacto Directamente Con la persona Que te invitó Esta noche A escuchar Esta gran oportunidad Sea agradecido ¿Sí? Sea agradecido Netamente Porque muchas personas Buscan Porque hablamos bonitos Aquí dentro O detrás de la pantalla Buscan conectarse Con los presentadores Para ingresar al equipo Tú llegaste aquí Invitado por alguien Al igual que en YouTube No seas desleal Inicia tu negocio De una manera Correcta y transparente Y vas a ver Que la abundancia Va a llegar a ti De una manera Correcta ¿Sí? Vas a crecer De una manera magnífica Si no tienes plata No importa Empieza con el paquete Más pequeño Y solito Va a crecer Cuando tú comiences Realmente a creer En el proyecto Pero antes de Creer en el proyecto Cree 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 En ti Si tú no crees En ti Nada En absoluto Va a funcionar Nada Porque yo creo Plenamente en mí Cada vez que me caigo Me vuelvo a levantar Y me levanto Con más fuerza Como un ave fénix Así de fácil Y sencillo Pues me está pasando Situación difícil Me seco las lágrimas Y digo Yo puedo Raquel Monar Saludos También es de las naves Excelente ¿Sí? Entonces imagínense Yo no digo Ni un paso atrás Señores Este año Decrétalo Soy abundante Voy a tener La abundancia Que yo necesito Que yo quiero Yo puedo Mírate al espejo Si tú no crees En ti Tú crees que Dios Te trajo a este mundo Para sufrir A cada uno de nosotros Dios nos dio La oportunidad de vivir Y nos da día a día La oportunidad ¿De qué? De vernos al espejo De ver a tus seres queridos Dile cuánto los amas Día a día Vive tu vida En abundancia No te quejes Si estás pasando Una mala situación Acciona Reacciona Y haz que las cosas sucedan Ah, pero no tengo A quien invitar El celular Revisa cuántos Contactos Tienes en el teléfono Y comienza a compartir Para que esto Realmente Sea abundante Quiero ver En ese chat Cuántos de ustedes Están de acuerdo Que en este año Ustedes van a ser millonarios Si realmente Se lo proponen Y que van a tener Un estilo de vida Diferente Si realmente Se lo proponen Gracias por escuchar Y gracias por estar acá A cada uno de ustedes Así que bendiciones Mi estimado Efraín Tienes el audio Apagado Ok Bien Excelente Creo que Mi estimado Efraín Se quedó Sin audio Pues bien Pues bien Vamos a continuar Hasta que se solucione El tema de Efraín Y me lo pongan De cuanfitrión Yo pienso Creo yo Que le quitaron Por error Ser cuanfitrión Entonces Eso mis líderes Preguntas Y respuestas Solamente Para las personas Nuevas Ok Yo Al inicio Carlitos No sé si está por ahí Ronald Al inicio Realmente a mí Se me complicaba Netamente No darle el paso A las personas Antiguas Yo igual Contestaba las preguntas Pero entendí algo Es verdad Nuestro negocio Necesita de tiempo ¿Sí? Netamente Necesita de tiempo Y somos nosotros Los llamados A darle tiempo Entonces Netamente Hoy Preguntas y respuestas Con personas Nuevas Quienes tengan la duda ¿Quién está por ahí Para que me ayude? Permítanme Un segundo Efraín está alzando la mano Hola A las personas Nuevas Fernando Saludos A las personas Nuevas Que tengan Por favor ¿Sí? Perdí dinero De la No sé qué hacer Ok A las personas A todas las personas Nuevas Que tengan la manita Alzada Con su cámara Prendida Si no No le vamos a dar Paso a las preguntas Que ustedes tengan Acá Permítanme Un segundo Vamos a ver Ok Ok Aquí estoy nuevamente De vuelta Me confirman Si se me puede Escuchar el audio Porque estoy teniendo Problemas horribles De internet Hoy Pero bueno Esperamos Que obviamente Me puedan escuchar Bien Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Porque el espacio De ahora No va a ser Para preguntas Y respuestas Y no más bien Porque vamos a tener Aquí a nuestro Master Trader Que está con nosotros En sala Entonces quiero darle Participación A nuestro Master Trader Mauro Gallego Que está con nosotros Mauro Muy buenas noches Quiero que te dirijas A tu comunidad Que también te aclama Y te quiere muchísimo Hola Efraín ¿Cómo están Leticia? ¿Cómo van todos? Bien Muchísimas gracias Hoy es 29 de diciembre Día de familia Estoy en reunión familiar Quise conectarme con ustedes Yo le había entendido Alexander Que el pasado miércoles Era la última reunión Del año Pero resulta que no Entonces Como aquí a la gente Le gusta verme Aquí estoy con ustedes Acompañándolos Quiero desearles A todo el mundo Una feliz navidad El día de hoy Pues no los puedo acompañar Un todo Como todos los miércoles Porque ya tengo Un compromiso previo Aquí me estoy conectando Estoy con una reunión familiar Toda mi familia está aquí Pueden oír ustedes Música de fondo Pero quiero desearles Una muy muy Venturoso Año 2022 Feliz navidad a los que No había saludado anteriormente De contarles que todo está bien Que estamos haciendo las cosas bien Vamos para adelante Estamos trabajando muy fuertemente En aquella promesa de valor Que generamos hace Ya va a ser casi un mes De lanzamiento de nuevas cosas De IEX Inversus Reloader Se ha recargado Para el año 2022 Venimos con muchísimas cosas Decirles que todo va bien Aquellas personas que Decían por ahí A chisme de corrillo Que 31 Aquí estamos Hoy 29 de diciembre Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy en una reunión familiar Y Alexander me dijo Amor Es que hoy hay reunión Bueno, ¿qué pasó? Tengo que ver triste Pero aquí estoy Ok Aquí estoy Con ustedes Me encanta saludarlos De verdad Quiero Que tengan un par de tranquilidad De que Estamos haciendo las cosas bien Ahí Por ahí No, no, no No quiero decir Fuga de capital Sino que todo el mundo Está como desesperado Entonces Ojo que los pagos Están atrasando Porque es que Todo el mundo Quiere sacar No entiendo por qué ¿Cuál es el afán? Pero bueno Cada quien Hace de su dinero Lo que quiera Tengo problemas Con esa Esa vaina Pero no le echen la culpa Al sistema Es que el sistema Tampoco aguanta Es que Imagínense 200 mil personas Solicitando vaina Eso es muy complicado Así pongamos A Microsoft Aquí En pleno Con todo Con todo No aguanta Tampoco la red De blockchain Por favor Entonces tengan paciencia Por favor Que las cosas van saliendo Estábamos haciendo Las cosas bien Hoy No les puedo mostrar Muy bien Las cuentas Porque hoy No No tengo buena Conexión Y no quiero Que se me caiga La señal Ya me he salido Tres veces Por eso me tocó Levantar la mano Para poderme conectar Con ustedes Pero quiero desearles Un venturoso año 2022 Para todo Nuestro equipo De Aiex Inversos A nivel mundial Un abrazo gigante Cuídense Por favor Tiene la Cuarta Cuarto ciclo Cuarto ¿Cómo se llama? Cuarta Cosa esa De la La emergencia sanitaria Esa vaina Lo que les pido Es que se cuiden Por favor A ver si en el 2022 Podemos hacer De esas reuniones Fabulosas Que queríamos hacer Desde hace Bastante tiempo Queremos visitarlos En cada una De sus regiones De sus países Contarles las cosas Que estamos haciendo Y conocerlos personal Les mando un abrazo De un venturoso De verdad Un año 2022 Recargado Para todos Y cada una De sus familias Y pues me encanta Saludarlos Efraín Y Leticia Muchísimas gracias No sé si Alexandra Por ahí Les mando un Venturoso Saludo De 2022 Y estamos conversando Quería saludarlos Simplemente Y por favor Continúen con la reunión Muchísimas gracias Perfecto Muchísimas gracias Mauro Gracias por tu participación Sabemos que estás En tus compromisos Familiar Y eso es muy Pero muy Comprensible Y bueno Queremos aprovechar Este espacio Para dos cosas Para darle oportunidad A cada una De las personas Que están por primera vez Que no son socios Que quieren hacer Alguna pregunta Para tomar una decisión Porque de pronto Dicen Necesito aclarar esto Para tomar la decisión Y entrar Entonces A esas personas Que tengan esas pequeñas dudas Vamos a ser claros Primero Cámara encendida Porque no le vamos A habilitar El micrófono A nadie Que no tenga Cámara encendida ¿Cuál es su pregunta? En menos De un minuto Porque vamos A tratar De esquilizarlo Más segundos Y segundo Lo que vamos a hacer Es tratar De A todas las personas Que están aquí en sala Pues darle esa parte De tranquilidad En este fin de año Para que Puedan estar seguros Y empezar Con todo El 2022 Así que vamos A empezar Con las preguntas Con Dayana Que está por aquí Conectada Dayana Muy buenas noches Activa tu micrófono Buenas noches ¿Cómo les va? Bueno Yo quería preguntar Dayana Dayana Bueno No te escuchamos Te escucho entrecortado ¿Me confirman Si soy yo Quien la escucha Entrecortado Por mi problema de señal O es que se escuchaba Entrecortado Por favor Me escriben ahí En el chat Si me pueden ayudar Está claro y fuerte Está ahí Está claro y fuerte Si se Si se escucha bien ella O sea Soy yo Quien la está escuchando mal Entonces Sí Si se escucha bien Solamente que no la vemos Y sabemos que una de las reglas Es tener la cámara prendida Excelente Entonces Dayana Consigue Trata de solucionarlo De tu cámara Para poderte dar participación Hay preguntas en el chat Antes de darle paso a alguien Para que respondas Una de ellas Dice Buenas noches Si entro con mi invitado De alguien El 6% que él gana Por registrarme ¿Se descuenta de mi inversión? No En lo absoluto Eso es algo totalmente diferente De tu inversión Tu inversión sigue tranquilita Desde el momento En que la asesor No tiene nada que ver Eso simplemente Es un pago del sistema A la persona patrocinadora Ok Seguimos por aquí entonces Con Nery Doctora Nery Aparece Muy buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Nery ¿Cómo estás? Bien ¿Estás? Quería hacer una pregunta Entiendo lo de los dos brazos El derecho Y el izquierdo Esto Quería saber Si esos serían Los invitados directos Que uno puede tener Nada más Y los otros ya Serían invitados indirectos Todos son tus invitados directos Quiero que entiendas algo Nery Y te respondo El sistema binario Tiene un sistema De trabajo Unificado Que te va mostrando En el organigrama De dos en dos De dos en dos Para que tú lo vayas viendo Pero ¿Qué pasa? No necesariamente Las dos personas Que aparecen debajo de ti Pueden ser directos tuyos Simplemente son personas Que van cayendo en colocación Directos No es lo que aparece en el gráfico Directos son personas Escúchame bien Personas que se registran Con tu link Así aparezcan En la posición 20 Así estén allá abajo No importa En la posición 20 Son directos tuyos igual Porque todos los directos Son los que A través de tu link Se referencian Y se inscriben En la plataforma Entiendo esa parte Puedes tener tantos Puedes tener tantos directos Como tú quieras El 6% de ganancias Solamente se adquiere Se adquiere de todos los directos O solamente es de cada brazo No entiendo esa parte Repíteme Por favor La pregunta Estoy teniendo Ajá Escucho A ver Yo tengo por ejemplo Yo invito Todas las personas Que sean directos míos Yo obtengo Por la inversión Que ellos hagan Obtengo el 6% De la ganancia Así es Sí De cada persona directa Tú refieres Un bono Un bono acelerador Del 6% Si refieres A mil personas Te ganas mil veces El 6% De cada una De esas personas O de cada uno De esos paquetes De afiliación Que hagan A través de tu link De referencia Ah ya Ya Entiendo Gracias Algo Perfecto Mi estimada Que tengas Una feliz noche Y te espero pronto Aquí en este espacio Como nueva inversora De Ajax Inversors Seguimos por aquí Con Fernando Fernando Muy buenas noches Hola Buenas noches Bueno Primero Agradecerles Un placer Estar acá Seré muy concreto Soy de Manaví Estoy muy interesado En el negocio Pero quisiera no solamente Ser la persona Que invierte Y gana una ganancia O perdón Obtiene una ganancia mensual Me gustaría hacer Lo que hacen ustedes O sea Poder también Incluir más personas Y ampliar más el negocio Y estoy seguro Que las personas Que yo ingrese Me van a hacer esta pregunta Que es la que quiero hacer Si se da el 30% Aproximadamente De ganancia mensual Lo que creo Que me van a preguntar Es ¿La empresa cuánto gana Al mes Para que le sea rentable Proporcionarnos a nosotros El 30% Habrán muchas personas Escécticas Que dirán Pero Para que nos den el 30% Tiene que ser Que ellos ganan mucho Entonces No sé si esta pregunta Valga la pena Hacerla acá ¿Cuánto aproximadamente Gana la empresa Para que nos pueda dar A nosotros el 30% Y le quede un margen A la empresa A X Inversor Para poder pues Seguir capitalizándose Seguir pagando A sus trabajadores Etcétera Etcétera Esa sería mi consulta Y como lo digo Es precisamente Para aprender más Y para que si me hacen A mí esa pregunta Quienes ingresen Yo tener Argumentos Para poder contestar Gracias Ok perfecto Yo quiero que esa pregunta Te la responda Nuestro mismo cofundador Si está con nosotros En sala Alexander ¿Estás con nosotros Para que nos puedas Ayudar a responder Esa pregunta Ya que tú tienes Pregunta de manera exacta Sería espectacular Y me confirman Si me escuchan Por favor Porque tengo problemas Horribles Hoy de señal Se escucha un poco Entrecortado Pero sí Sí se escucha Escucha bien Yo sé que la regla Es no tener Cámara apagada Pero quiero que me confirmen Si sin mi cámara Encendida Me pueden escuchar mejor Ahí se escucha muy bien Sí Ahí ya no se corta Perfecto Hoy me van a disculpar Por el tema de la cámara Pero es el tema de internet Que nos está teniendo Una mala pasada Preguntaba si Alexander O Carlitos Que están con nosotros Por ahí Conectados Me pueden ayudar A responder Esta pregunta Con más detalle Porque yo les puedo responder Yo te puedo responder Mi querido amigo Pero en este caso Evidentemente son ellos Quien manejan las cifras De nuestra empresa Nosotros solamente Somos colaboradores Y ellos son cifras Del corporativo Directamente Que maneja De manera interna Lo que sí te puedo decir Es que las inversiones Que se hacen A través De todo el fondo Que se adquiere Comunitario Diariamente Se diversifica En mercados financieros Y nosotros Hemos podido ser testigos De que Hay operaciones Que han podido Superar el 160% De producción Escucha bien Tenemos Uno de los mejores Traders A nivel mundial Y pues evidentemente Eso Rentabiliza Para que podamos pagar De manera paulatina Ese 30% Que en algunos casos Puede ser 25 O 20 27% Dependiendo El ROI Diario Entonces En ese aspecto Evidentemente Nosotros podemos Pagar Tanto al corporativo Como al equipo De soporte Como cada uno De los rendimientos Que se pagan De manera diaria Nuestro proyecto Está sólido Nuestro proyecto Está bien esquematizado Y bien estructurado De una manera tal Que no tenga Un desangre O un desfalco Económico Es decir Que no pague Más de lo que gana En ese sentido Y evidentemente Al tener uno De los mejores traders Pues evidentemente El capital Se está moviendo De una manera increíble No te puedo decir Exactamente Cuánto gana Pero lo que sí Te puedo decir Es que evidentemente Se está ganando De manera consolidada Muy contundente A través de los algoritmos Que tenemos Para poder desarrollar Los pagos respectivos ¿Me confirmas Leti? Si se está escuchando Bien mi audio Por favor Sí, sí Efraín Sí se te escucha Perfecto Perfecto Ok, Fernando Salió de sala Ok, perfecto Seguimos entonces Con César César Muy buenas noches Buenas noches Con todos Primero agradecer A la persona Que nos invitó A mi familia A participar Mi pregunta es ¿De qué depende El porcentaje De ganancias? Sea de 1 a 2% Que nos explicó En las diapositivas Depende Del rol diario De rendimiento Que se tenga En los mercados financieros A través de las operaciones Que realiza Nuestro master De trading Y de equipos Especialistas Depende de eso Depende de los rendimientos Que se generen A nivel global A través de nuestro sistema Carlos puede activar Tu micrófono nuevamente O César Si no estoy mal Te fuiste César Muchas gracias Encuentro Ok, perfecto Bien Ok, ahí está Bien Seguimos por acá Con Fabi Fabi, muy buenas noches Recuerden que a nadie Que no tenga cámara encendida Le habilitaré micrófono Por favor Fabi, muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches con todos Aquí muy bien De Guayaquil De salud Una consulta Solo se gana De los referidos directos ¿Verdad? De los indirectos No De los indirectos También se gana Claro que sí Mira Nuestro sistema binario Tiene un sistema A través del cual Tú puedes comisionar De todas las personas Directas Debajo de ti El 50% En puntos Que te genera Pero adicionalmente A eso Si esos directos También refieren A otras personas Que serían Esos indirectos De los cuales tú hablas También te ganas Ese mismo 50% En puntos Luego que sea De tu estructura De ti hacia abajo Te ganas siempre El 50% En puntos Que después Evidentemente Van a representar Un pago potencial A través del equilibrio De puntos Que se genera Diariamente Ahí es en puntos El 6% Solo es de los directos ¿Verdad? Exactamente Y cuando Uno ya tiene el binario ¿En base a qué gana El binario? Disculpa A los puntos Diarios A los puntos Diarios Que se van generando Evidentemente Cuando ya tú Tienes el binario Los puntos Que se generan Por el crecimiento De equipo Y afiliaciones De nuevos paquetes De activación Pues evidentemente Cada paquete Genera un puntaje Entonces En el trabajo Consolidado De derecha Izquierda Trabajo equilibrado Pues se va Evidentemente Equilibrando Ese puntaje Y se te va pagando El lado menor Es decir Que digamos Que del lado derecho Tiene 5000 puntos Un ejemplo Y del lado izquierdo Tiene 2000 Entonces la empresa Equilibra esos puntos Y te paga El 10% Del lado menor De los 2000 Que serían 200 dólares Eso es mensualmente Diario Diario Según el trabajo Esos puntos Son acumulables Claro Todos los puntos Son acumulables Claro que sí Ok Son acumulables Para adquirir Los rangos Que tiene la empresa Y la premiación Que tiene obviamente Ok Muchas gracias Tenemos por acá Con Carlos Carlos Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Líder Con gusto ¿Me escuchas? ¿Te escucho bien? Tranquilo Ya Yo estoy aquí En la empresa Un mes Ok Carlos Carlos Sí Recuerda Recuerda que este espacio Es para invitados Preguntas para personas Que todavía no son parte Y quieren ser parte Y tienen alguna duda Tu espacio Son los martes Escúchame bien No es que te quiera cortar La pregunta Solamente que este espacio Es para mañana O ayer martes Entonces Ahí vamos a ser Bastante estrictos Yo sé que de pronto Puedes tener una pregunta Súper tremenda Súper interesante Pero tu espacio Va a ser mañana Y no es que te queramos cortar Sino que Evidentemente me vas a entender Que la prioridad hoy Son nuestros invitados Personas que están aquí Por primera vez Y quiero nuevamente Dejarlo claro Familia Este espacio Lunes Miércoles y sábado Se le abre participación A nuestros invitados Que son los invitados Estelares Martes y jueves Capacitación de socios Ahí pueden hacer Todas las preguntas Hasta si Leticia Está casada O soltera Todo eso Lo pueden preguntar Allá en la capacitación De socios Los días Que tenemos habilitados Mañana creo que vamos A tener capacitación También La última del año También Así que pendiente Ahí para que te puedas Conectar Mi estimado Carlos O si no me contactas Por interno Que igual hay todas Las preguntas que tengas Te las resolveremos Ok Seguimos por aquí Con Fabián Granda Fabián Muy buenas noches Puedes activar Tu micrófono Fabián Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Excelente Fabián ¿Cómo te va? Bien Gracias a Dios Este Una pequeña inquietud Sobre eso del Del link Digamos Este Quería saber Dice que si uno ingresa A una persona Al mismo link De uno mismo Es una persona directa Claro Y si no se ingresa Al mismo link Y el mismo link Es una persona indirecta Entonces Mi consulta Es cómo es eso O sea Bien Si una persona Se ingresa Al mismo link Que es La persona que me ingresó Tiene Tiene En este caso Te voy a explicar En el momento En que tú te afilias Para poderte registrar Alguien Que te invita Tiene que enviarte Un link de referencia Con ese link Y tú te ingresas A la plataforma Te registras Cierto Para poder crear Tu cuenta Entonces Una vez Tú te activas La persona que te refiere Gana un bono directo Del 6% Sobre el valor De tu inversión Ahora Si tú refieres A otros Evidentemente Debes enviarle El link Que te va a aparecer En tu plataforma Para que seas tú Quien te gane Ese bono directo Eso Significaría Que esas personas Que tú envíes El link Y se registren Y activen contigo Serían tus directos ¿Cuáles serían Esos indirectos? Las personas Que se registran A través De esas personas Que tú invitas Por ejemplo Tú invitas a María De María Te ganas el 6% Pero María Invita a Pedro María Se gana El 6% De Pedro Pero tú no Tú solamente Ganarías puntos binarios Que se representarían Después en un pago potencial Si generas tú El sistema binario De trabajo ¿Vale? Pero disculpe Cada persona Puede ingresar Y puede revisar Su cuenta Puede revisar Su Claro que sí Cada persona Que se registre En la plataforma Tiene su link De referencia Y puede referenciar A tantas personas Como pueda O sea Son independientes En este caso Sí, claro O sea Cada quien maneja Su cuenta Claro Cada quien maneja Su cuenta Cada quien Tiene acceso total Son Con claves privadas Cada quien Tiene su clave Claro que sí Eso es como Facebook Cuando tú te registras En Facebook Tú tienes tu usuario Y tu contraseña Aquí también Tienes acceso Solamente que este Facebook Si da plata El otro no O el otro le da plata A otra gente Este te da a ti Entonces Míralo de esa manera Vas a tener tu acceso A una plataforma Personalizada Tuya Donde vas a tener Tu contraseña Tu usuario Y demás de eso Un pin de seguridad Para poder hacer retiros Y demás ¿Vale? En caso de que yo quiera Por ejemplo Empiezo digamos Con una cantidad Y quiero poner Más cantidades En la misma Se puede Claro Claro Eso se llama Hacer agreg O actualización De paquetes Puedes empezar Digamos Con un paquete De 100 dólares Y después dices Oye Quiero meterle 1000 Entonces le metes 900 más Y llegas a un paquete De 1000 Y así sucesivamente Quiero meterle 10.000 Y así Dentro digamos Con uno de 100 Y con otra parte Otro más de 100 Digamos Tendría dos de 100 Si lo puedes hacer Puedes tener tantas cuentas Como tú desees Claro que sí Y por esas cuentas Que yo mismo hago No gano Sí claro Que te ganas Porque la empresa Lo considera Como un referido directo Todas las personas Que entren Con tu link De referencia Así seas tú mismo Te generan Bono directo también Esta era mi inquietud Gracias Muy amable Perfecto Ok Perfecto Seguimos por aquí Con Carmita Carmita Muy buenas noches Voy a activar tu audio Muy buenas noches Efraín Un gusto saludarles Yo tengo una consulta Mire Estoy escuchando muy bien Acerca de Las cuentas directas Mi consulta es Yo ingreso a un referido A mi lado derecho A otro referido A mi lado izquierdo Muy bien Hasta ahí Tengo claro Ahora Tengo un nuevo referido Lo vuelvo a ingresar Al lado derecho Y si luego Tengo un siguiente Lo sigo ingresando Al lado izquierdo Así con los que tenga Así Así funciona El sistema binario Lo que hace Es un equilibrio Es como si tú Tuvieses una balanza Cierto Entonces El sistema binario Funciona Igual a una balanza Tienes dos afiliados Por acá Que te generaron Un puntaje De mil puntos Entonces La idea Es que tú Generes Otros mil puntos Por acá Entonces Si esta persona Hizo un paquete De diez mil dólares Entonces O tú metes Una persona De diez mil dólares Acá O metes Diez personitas De mil Y así vas Equilibrando la balanza La idea Es siempre Tener equilibrado El sistema binario Porque el sistema binario Se efectúa Es a través Del equilibrio De puntos Que generan Los paquetes De afiliación Perfecto Gracias Efraín Esa era mi inquietud Y desearles A todos Un bendecido Año dos mil veintidós Que este proyecto Vaya siempre Para adelante Y dando tranquilidad Y bienestar económico A muchas familias Muchísimas gracias Felicidades A ti A ti Claro que sí Seguimos por aquí Con Daisy Oiga Los confinationes Me dejaron solito A mí aquí hoy Me pusieron a hablar Hoy fin de año ¿Dónde están Los confinationes? Por Dios Me dejaron solito Aquí estamos Aquí estamos Mi Efraín Me siento Solito Leti Por que los acompaño Hay una pregunta Aquí en el chat Dice Quisiera preguntar Si yo ingreso Al momento de hacer La inversión Se me genera Una plataforma Y yo puedo manejar Esa plataforma Claro que sí En el momento De que usted haga Su registro Usted va a generar Un usuario Una contraseña Que le va a permitir Tener acceso total A un dashboard O una oficina virtual Donde usted va a tener Control total De su negocio Cada negocio Es independiente Y cada negocio Genera evidentemente Esa plataforma De acceso Para que cada uno De ustedes Tenga ese control No le den Sus contraseñas A nadie Así sea Su primo Su hermano Su amigo Su vecino Su novio Su novia En quien usted más confía Eso es suyo Eso es personal Porque evidentemente El dinero puede cambiar A la gente Uno nunca sabe Seguimos por aquí Con alguien Que se llama Daisy Bueno es que Daisy No tiene cámara Daisy no te puedo habilitar Micrófono Porque no tienes cámara No te vemos con cámara Y pues una de las reglas De juego Es que tengas cámara activa Trata de ingresar Con otro dispositivo Porque al parecer Con el que estás ingresando No tienes Cámara bien Seguimos por aquí Con Lucho Creo Lucho Trader profesional Que vaina chévere Lucho ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches ¿Puedes activar tu micrófono? Hola Buenas noches Buenas noches Lucho ¿Cómo te va? Buenas noches Acá de Ecuador Les saluda Tengo 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 Unas preguntitas Aparte del Forex ¿En qué más invierte La empresa? Esa es una Otra Cuando hace operaciones En Forex La inversión Es en USDT O en Bitcoin Y la Tercera pregunta Sería En este caso Que Bitcoin Tiene una tendencia Bajista La empresa ¿Qué recaudos Toma para Un riesgo Que tenga Para no No perderle El valor Que en ese caso Uno invierte ¿Qué sé yo? Yo con el Bitcoin Estaba más alto Bien Yo te voy a responder Según lo que yo conozco Quiero aclarar Que yo no soy parte Del corporativo Quiero aclarar Que no soy parte Del equipo De especialistas Y traders Solamente soy Un colaborador Más de la empresa Y que estamos Colaborando acá Pero te voy a responder Porque conozco Muchas de las preguntas Que me acabas de hacer Primero El tema de la fluctuación Del Bitcoin No depende En absoluto La empresa De hecho El Bitcoin Y el USDT Simplemente son Métodos de pago Y retiros No más Es decir La empresa No depende De eso como tal Simplemente Es un método De pago Descentralizado Para que el proyecto Sea descentralizado Creo que eso Tú lo conoces Ese concepto Entonces Ahí Pues evidentemente No depende Si baja Sube Porque la empresa Evidentemente Las operaciones Que realiza Según lo que nosotros Conocemos Y hemos escuchado Muchas veces En nuestro Master Trader Que seguramente Era la persona Más idónea Para responderte Todo esto Todas las operaciones Que se realizan Se realizan En mercados bursátiles Mercados futuros Forex Trading Y se hace Todo este sistema De operaciones Ahora Este sistema De operaciones Independientemente De lo que pase Con las criptomonedas No nos afecta Porque Evidentemente Las operaciones Que se realizan Dentro de los mercados Financieros Se están realizando En otras cosas Que no son Propiamente Criptomonedas Evidentemente Nuestro máster Hace una semana Atrás Nos dijo Que estaban Empezando También A operar A través Del tema De las cripto Pero Que evidentemente No es el fuerte Que nuestra empresa Está teniendo A través de sus operaciones Entonces Eso es lo que yo Te puedo responder Hasta el momento De los conocimientos Que tengo No sé si de pronto Está nuestro cofundador Acá con nosotros En sala Que de pronto Te puede ampliar La mala información O nuestro Master Trader Pero hasta donde Puedo responderte De los conocimientos Que nosotros tenemos Como colaboradores Socios Y líderes Es esa información No sé si de pronto Tengas alguna duda Puedes activar Tu micrófono Lucho Sí Esa era Mis preguntas O sea Entiendo Que las operaciones Que hacen Pobres En los otros mercados Las hace En dólares No las hace Con cripto Ni con USDT Ni con Bitcoin Sí Así La relación Aparte De eso O sea Esas son las únicas Inversiones Que hace la empresa Pues Como te digo Nuestro Master Trader Sería la persona Más idónea Para responderte En este caso Yo te invito A que en caso Dado de que Tengas más preguntas Nos hagas un seguimiento De nuestra empresa Te sigas conectando Para que en próximas ocasiones Puedas tener contacto Directo con él Y hacerle todas Las preguntas Que necesites hacerle O en caso Dado de que Nuestro cofundador Te pueda responder Genial Pero hasta donde Yo puedo hacerlo Esas son las respuestas Que te puedo dar ¿Vale? Ok Ok Entendí Entonces entiendo El momento De que El OCT Y el Bitcoin Lo usan como Para pagar Para pagar A los inversionistas Y para que La empresa Para que cada uno De los inversionistas Pueda también invertir Ah ok Muchas gracias Muchas gracias Perfecto Ok Ok Seguimos por aquí Con Pepito Oye Pepito Hola Hola Saludos Desde México Saludos Mi hermano ¿Cómo te llama? Ah Álvaro Álvaro Y tengo un par De preguntas Uno ¿Cuál es el retiro mínimo En la plataforma? Y dos Este ¿Es necesario? ¿Es obligatorio Tener referidos O invitar personas? Ok Perfecto Primera respuesta El retiro mínimo Son el 10% Sobre el valor De tu inversión Si inviertes mil Puedes sacar cien Mínimo Si inviertes cien Puedes mínimo Sacar diez Dólares ¿Ya? Ok Y los retiros Este Digamos Son Son Los puedes hacer diarios Siempre que tengas el 10% Siempre que tengas el 10% Pueden ser diarios Un retiro por día De cada De cada plataforma Y Perfecto Y lo otro Que me preguntaste Es opcional Si tú quieres Refieres Si no quieres No refieres No afecta absolutamente nada No depende de nada El rendimiento diario Siempre lo vas a tener Refieras o no La referencia Simplemente Un sistema de aceleración De la ganancia Del 300% Que te promete la empresa Porque los bonos No son independientes Ni adicionales Son bonos aceleradores Entonces los bonos Lo que hacen Es acelerar El tiempo de ganancia Pero no me afecta Del 300% Absolutamente nada No señor En lo absoluto Perfecto Gracias Perfecto a ti Ok Seguimos por aquí Con Juno Juno Muy buenas noches Hay alguien que aparece Por ahí Como usuario De Zoom Le voy a dar Participación Luego de Juno Juno Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Con todos Un gusto estar aquí En esta En esta sala Mi pregunta En esta noche Es Al invertir Uno En cantidades Pequeñas Digamos Unos 100 dólares Ingresos Con 100 dólares Y yo invito A una persona Que ingresa Con unos 2000 dólares Pierdo Porque se escucha Que es el 6% ¿No es cierto? Solamente recibo Sí Solamente recibo Hasta donde Me dan los 100 dólares ¿Sí o no? Ok Te voy a responder Mujer hermosa Funciona así Tú inviertes 100 Tú inviertes 100 ¿Cierto? Inviertes una persona Que por ejemplo En el caso Me pasó casualmente Hoy con una de mis Referidas Y invirtió 100 dólares Pero referí a una persona Que Invirtió 5 mil Ya El 6% El 6% El 6% De 5 mil Son 300 dólares Claro ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Evidentemente La plataforma Le muestra Que ella tiene Un rendimiento De más del 300% Porque adicionalmente Le habían pagado Su ROI diario Es decir Ya tenía 301 dólares Aproximadamente Entonces ¿Se pierde ese dinero? No La plataforma Te da la opción De que puedas Volver a comprar Tu paquete Para que puedas Evidentemente Tener El rendimiento Posterior Pero Si tú no quieres Comprar el paquete La plataforma Te da la opción De que puedas Retirar Hasta ese 300% De la manera En que lo puedas Hacer Aquí ahora Estamos Hasta que Puedas sacar Ese 300% Y adicionalmente Y adicionalmente A eso Te da la opción De que puedas Comprar Tu paquete Para que puedas Tener el valor Adicional Que tienes Ahí guardado La empresa No se queda Con nada Tú vuelves A comprar El paquete Y se actualiza El sistema De balance De balance Para que puedas Tener tu ganancia Completa Ah ya Esa era una inquietud Que tenía Gracias Perfecto Que tenga Tenga una excelente Noche Mujer Que te bendiga Ok Seguimos por acá Con Diana Diana Muy buenas Noches Muy buenas Noches Con todos A toda la sala Mi consulta Es ¿Te escuchamos Diana? ¿Si me escuchan? Si Si te escuchamos Ya Entonces Mi pregunta es Casi similar A la de la señora Si es que yo Por ejemplo Ingreso hoy día Y un referido Ingresa El El viernes Digamos Igual Yo con una pequeña cantidad Y la Y mi referido Con una Cantidad mayor Y yo puedo ¿Cómo puedo yo Ingresarle Si todavía No tengo invertido Algo? No sé ¿Cómo es eso De la billetera Electrónica? No ¿Cuál es tu pregunta En sí? Me dijiste Muchas cosas Y no me preguntaste Nada concreto O sea ¿Cómo yo le puedo Ingresar A esa persona? Porque algo Bueno Unas personas Me explicaban Que debo tener Los Bit Bit Bitcoins Ajá Los bitcoins Ya acumulados Para yo poder Comprar la cantidad De dinero Por ejemplo Si yo voy A ingresar No te preocupes O sea Yo te voy a explicar Pero Lo que te voy a explicar Evidentemente La persona Que te va A referir Una vez Tú tomes La decisión Te va a guiar Esa es la obligación De cada persona Entonces Yo te voy a explicar Igual Pero No te puede No te tienes Que expresar Por eso Porque la persona Que te refiere A ti Te va a ir guiando Te va a decir No te preocupes Yo te ayudo Yo te compro Los bitcoins Y te voy a enseñar El paso a paso Eso no lo tienes Que hacer tú De entrada Porque evidentemente Estás en cero Pero tú A explicar Para poder ser parte De la plataforma Lo primero Es tener un link De registro Luego de eso Registrarte De activar La plataforma De la misma forma Tú refieres A otra persona A través de tu link De referencia Se lo envía A la otra persona Se registra Se activa Y así tú tienes Evidentemente El 6% De este trabajo Del bono directo ¿Cómo compras Los paquetes? ¿O cómo compras El tema de los bitcoins? Pues evidentemente Hay que hacer un proceso De compra A X persona Que tenga bitcoin Que tenga fracciones De bitcoin Y se le hace El proceso Para eso De tener una billetera Digital Descargable Totalmente gratis Donde empiezas A usar eso Pero como te digo No te lo voy a explicar A ciencias ciertas Porque la persona Que te refiere a ti Tu patrocinador Te va a guiar En ese proceso Así que no te estreses De pronto Por no conocer La información Porque te vamos A ir guiando también Igual estamos líderes Aquí Que te vamos a guiar En ese proceso ¿Vale? Ya O sea Y la persona Digamos que me ingresa Porque justamente Era un conocido Y me dijo Que eso tenía Un costo adicional Si yo Ingresaba Un referido Ajá Pero no sé A qué costo adicional Se refiere La plataforma Mil dólares Mil dólares Paga Solamente Que en el momento De compra Se paga Un fit De transacción Dependiendo De la transacción Evidentemente Que puede estar Entre uno Y diez dólares Dependiendo Pues la cantidad Que se maneje Entonces Normalmente A esa A esa A ese excedente Que se habla Pero Eso ya es un tema Aparte de Ex-Inversor Sino que ya es un tema De billeteras De movimiento De billeteras digitales Ya Vale Ya Sí Muchas gracias Que es por Por acá Perfecto Ok Perfecto Listo Seguimos por aquí Con 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 Olmedo Olmedo Muy buenas noches Olmedo Pavón Luna Buenas noches Campeón Hola Buenas noches Gracias Quería Realizar una pregunta Bueno Me encuentro En Colombia Si la suma Cuánto es Cuánto es La suma mínima En la que yo Puedo realizar Pues Como tal Cuánto Tengo Cien dólares Cuánto sería La Si la suma mínima La cantidad mínima Cien dólares Si En mi Pues en mi Moneda colombiana No Ah pues Yo te la voy a poner fácil No te voy a decir Cuánto en pesos Te voy a poner A que hagas la tarea Deja Google Y colocas Dólar hoy Y colocas 100 Y lo que te aparezca ahí Esa es la cantidad Que vas a invertir En realidad está variando Entre Entre 395 Y 410 420 mil pesos Más o menos Sí señor Ok Perfecto Otra pregunta Breve Los retiros Los retiros Escuché que se podían hacer Una sola transacción Diaria ¿No? Diaria Sí Una sola transacción Diaria Tú retiras Una única vez Al día No puedes hacer Varios retiros Al día En una sola cuenta Solamente una Y esa cantidad Esa cantidad Varía entre Mínimo El 10% Sobre el valor De tu inversión Máximo El 50% Del valor De tu inversión Por ejemplo Digamos que tú inviertes 100 dólares ¿Cierto? 100 dólares Puedes sacar Mínimo Por día 10 dólares Máximo 50 Ese es el rango Ok Perfecto Muchas gracias Muy formal Feliz noche Excelente hermano Bendiciones a ti Un abrazo Ok Seguimos por acá Con 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 Diego Diego ¿Cómo estás? Muy buenas noches Tranquilo Hugo Que ya vamos contigo Hola Muy buenas noches Justamente Alguien ya hizo Una pregunta De las que yo tenía Aquí anotadas Pero de todas formas La voy a A A A repetir Pero si Si ya la Si ya la hicieron Si ya la hicieron Ya Si ya la hicieron Ya seguramente La escuchaste ¿Para qué me vas a poner A hablar lo mismo Otra vez Brother? Pregúntame otra cosa Eh Una Bueno Me salto esa Dice ¿Dan clases Para educarse Digitalmente Sobre el manejo De la plataforma? Y la otra Pregunta Ok Sofijo Pero dicen Que al invitar Personas Se acelera El tiempo Se bajan Los meses Por decirlo así Esas son las dos Preguntas Así es Mira Primero La plataforma Como tal No está en la obligación Ni tampoco Pues evidentemente Promete Que te van a enseñar Nosotros lo hacemos Porque queremos Hacerlo Porque nos gusta Como líderes Es decir Vas a tener Un espacio De capacitación Y entrenamiento Martes y jueves Todos los martes y jueves Vas a tener Evidentemente Ese espacio Donde vas a aprender De todo Tanto el negocio Como manejar Tu billetera Y cosas así Segundo El sistema El sistema De referencia De personas Lo que hace Es acelerar El tiempo De ganancia Es decir Por ejemplo Si tú todos los días Te estás ganando 15 dólares Un ejemplo Entonces son 15, 15, 15, 15, 15, 15 Y en cuatro días Haces 60 dólares Pero como tú puedes Acelerar cuatro días En el tiempo En el negocio Invierte una persona Que tú invites De mil dólares Te ganas el 6% Que son 60 dólares Eso es como si estuvieras Acelerando Cuatro días Entonces El sistema De referencia Funciona Es así A través del aceleramiento Te permite ganar rápido Te debitan rápido Pero te acorta El tiempo de ganancia Ya no tienes que esperar 200 días Si no 194 Por ejemplo O 196 Y así sucesivamente Y la pregunta Y la pregunta Para concretar Digamos Si invito Por decir 10 personas Así mismo O sea El tiempo de 10 meses Más o menos A qué cantidad Se bajaría Depende de la inversión Es que no depende Por el número de personas Depende de la cantidad De inversión Que haga cada uno O sea Si es superior A la mía Eso es lo que Influencia No importa Si es superior O igual O sea Tú te vas a ganar Siempre El 6% De cada inversión Por ejemplo Digamos que tú Inviertes 100 dólares Pero tú Invitas personas De 1000 dólares Por cada persona Te ganas 60 dólares Es como si estuvieras Acederando 60 días De tu inversión Porque recuerda Que te van a pagar A ti 300 dólares Entonces No depende Del número De personas Depende De la cantidad De inversión Que generes Bueno Muchas Muchas gracias Nada Linda y bendecida No Perfecto Gracias a ti Mi hermano Bendiciones a ti Diego Vamos con Diego Por aquí No Vamos con Kerli Kerli Muy buenas noches Kerli Buenas noches Solamente es una sola pregunta O sea Ya escuché antes Que dicen Que me hay que dar Las pequeñas Y todo Pero Lo que pasa Es que yo La líder Que me abrió A mí La cuenta Este ¿Eres socia? Sí Sí Soy socia Entonces Tu espacio es mañana Mujer bella Ya le hemos repetido Muchísimas veces Este espacio Para invitados Entonces mañana Conéctate con nosotros En la capacitación Y nos hace Todas las preguntas Que quieras O por interno Ahí me escribes Y yo te respondo Lo que necesite Que te responda ¿Vale? Para darle despacio A nuestros invitados Ah Espérate Te deshabilité Te deshabilité Sin querer Puedo habilitar Tu micrófono Porque Yo no sabía De las reuniones Que había Ni de los grupos De whatsapp Aún así Aún así El espacio Para invitados Oíste Entonces mañana Tú puedes hacer Todas las preguntas Que quieras Del negocio Todas las preguntas Que tengas Las dudas Igual ahí Me puedes escribir Por el interno Y yo te respondo O si no Pues mañana Te conectas Con nosotros Tranquila No te preocupes Que tú tienes Un espacio Reservado Nomás para ti Como Socia VIP ¿Ok? Lo que pasa Es que yo perdí Mi cuenta Me robaron la cuenta ¿Cómo así Que te robaron La cuenta? Es que Ese era Lo que le quería Decir Porque mi ex cuñada Era la que me manejaba Lo que era la cuenta Entonces yo perdí contacto Con ella Definitivamente Y yo intenté Vender la moneda Porque yo nunca Había hecho Estos pasos Nunca me enseñó A mí Entonces Ella era la que manejaba Las cuentas Y todo Y ella era la que me Hacía los retiros Y las transferencias A mi cuenta Y Yo Las vendí Bien Entonces Bien Mira Te voy a responder Facilito Te voy a responder Facilito Y me vas a escribir Por interno ¿Vale? Y yo te apoyo En ese proceso Pero Esto Lo dejé que hablar Dejé que hablar a ella Como social Solamente Para una cosa Para cogerla de ejemplo De que eso no se hace El hecho de que Tú te afilies Con tu cuñado Con tu hermano Con tu tía Con tu primo Con quien sea El acceso De cada cuenta Es personal La plataforma No se responsabiliza De que a ti Te roben la cuenta De que a ti Te cojan los datos De que tú De tu contraseña De que te retiren El dinero La plataforma No se puede responsabilizar De eso Eso es responsabilidad De cada socio Lo que hace soporte En casos como los de ella Es evidentemente Verificar De que ella sea La cuenta principal Que ella sea La titular De su cuenta Y luego Le puede hacer El proceso De recuperación De su contraseña De sus datos Y demás Pero Evidentemente Es un proceso Que ella debe llevar Por soporte Porque ya Evidentemente Se nos sale De las manos Como decimos Es la palabra De ella Contra la otra SOS Y ahí es donde Se tiene que hacer La verificación Entonces me escribes Por interno Yo te Yo te asesoro Mi estimada Kerli ¿Vale? Ok Seguimos por aquí Con Hugo Hugo Buenas noches Hola ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien ¿Qué tal? Buenas tardes El señor Alexander mencionó Al inicio Que había un grupo De Whatsapp Y Telegram ¿Dónde se ubica eso En el Dashboard? En Telegram No, no aparece En Dashboard Aparece en Telegram Simplemente Tienes que pedirle A tu link De referido O a tu A tu líder Perdón A tu líder Patrocinador Que te anexe Y ya Sí, el gente Tampoco está en el grupo Por eso Me parecía raro Cuando me invitaban Me mostraba él esto Me decía Pero ¿Pero dónde? Bueno, mira El grupo El grupo de Telegram El grupo de Telegram Aparece Y X Guión Guión medio Inversors Mundial Así aparece El grupo de Telegram Entonces Pídele A tu líder De referencia A los líderes Con los que puedas estar O con los que te puedas contactar Que te anexen Al grupo de Telegram Si eres socio Afiliado Solamente Para afiliados Si no eres afiliado Entonces Evidentemente Debes unirte Debes unirte ¿Vale? Seguimos por aquí Con Con Diego Narváez Diego Muy buenas noches Sí Muy buenas noches Efraín Buenas noches con todos Una Una inquietud Y Si Una de las billeteras Electrónicas ¿Cuál De todas Es más recomendable? La que tú Quieres Mejor para ti Ya Con Vice Tengo una duda Con Vice O Binance Creo que Si más no me equivoco ¿Cuál de las dos Es más recomendable? Más fácil manejarla Ah pues En temas de facilidad De manejo Coinbase Porque Coinbase Es una billetera Binance No es una billetera Binance Es un exchange Entonces Es una casa de cambio Mucho más completa Donde se pueden hacer Muchas más operaciones Entonces Es totalmente diferente Una con la otra Pero no hay punto de comparación Si es tema de usabilidad ¿Qué es más fácil De usar? Coinbase ¿Vale? Listo Listo Eso nomás Muchísimas gracias Ok Perfecto Voy a aclarar Voy a aclarar No es recomendación O sea Yo no estoy recomendando Solamente me están preguntando ¿Qué es más fácil de usar? Yo estoy diciendo Pues evidentemente Que la Coinbase Cada quien es libre De usar la billetera Que quiera Y que le guste La que se sienta más cómodo ¿Vale? Aquí no se le obliga a nadie A tener X billetera Seguimos con César César Muy buenas noches Buenas noches Mi pregunta es Si yo ingreso Con una inversión De 20 mil dólares Normalmente ¿Cuál sería Un promedio diario Que yo voy a ganar? Entre el 1 y el 2 por ciento Entre el 1 y el 2 por ciento Mi estimado César Puede activar tu micrófono Y relacionado A la cifra De 20 mil ¿Cuál sería Un aproximado Del 1 a 2 por ciento Que yo Que me estaría Generando la plataforma? Muteate tu micrófono Otra vez César Actívalo por favor Ya La pregunta es Si yo invierto 20 mil dólares ¿Está activado ahorita? Sí Ok Perfecto Bien Mira El aproximado es Entre 200 Entre 200 Y 400 dólares diarios Ese es el aproximado Listo Muchas gracias Ok Perfecto Ok Seguimos por aquí Con Fernando Fernando Buenas noches Buenas noches Yo tengo una pregunta Soy de Ecuador Digamos un ejemplo Si yo invierto Un capital De 500 dólares El El valor A ganar Cada día ¿En cuánto tiempo Recuperaría Mi capital Invertido? En unos Tres meses Tres meses Y algo más o menos Recuperaría Totalmente Los 500 dólares Si no haces nada Obviamente Si te queda 500 dólares Y no vuelves a tocar Como digo yo La plataforma Me voy a poner A ver Netflix Y en tres meses Hablamos En tres meses Recuperaré Totalmente tu capital Si no refieres A nadie Si no reinviertes Inversión Recuperarías así ¿Vale? Un ejemplo Y si yo Hago una referencia O sea Mi papá Mi mamá Que ingrese Con un capital De mil mil Serían casi 60-60 Serían 120 Que estoy ganando Por ahí Es verdad Así es Tal cual Te ganas 60-60 Más El binario Que generas A través A través De ellos Oiga Y en este caso Yo no entiendo Me han comentado De las piernas Izquierda y derecha Esos puntajes Que se acumulan ahí Eso se vuelven Dinero en Bitcoin ¿Cómo se procede A hacer Eso también es plata? O sea Cada Mira Cada paquete De inversión Digan Vamos a poner El ejemplo tuyo Empresas con 500 dólares Mamá derecha Papá izquierda Mil y mil Primero te ganas El bono del 6% Que serían 120 dólares Serían 61 O 60 del otro Adicionalmente Adicionalmente A eso El paquete De mil Genera 500 puntos El paquete De mil Genera 500 puntos La empresa dice Ok Hay 500 y 500 Hay balance Entonces no hay Ni pierna menor Ni mayor Entonces dice Te vamos a pagar El 10% De cualquiera De las dos Y te pagan 50 dólares más A esos 120 Que te pagas Eso es lo que Es el tema De puntos Entonces ¿Qué quiere decir Que acumularía 170? ¿O no? Exactamente Exactamente Eso nomás es Digamos En tres meses Recuperaría Mi inversión De lo que invierto Y en este caso Para el grupo De Telegram Y no hace nada Y si no refiere Ah ya Y a la última pregunta Y me voy Si refiere Gana más rápido La última pregunta Y me voy Yo tengo una duda Yo no entendí O sea Yo estuve En esa capacitación Que estuvo ayer Estuve ahí Viendo que decían Que digamos Por ejemplo Yo invierto 500 Entonces Como dijeron Que hablaban Del 10% Al 50% Sería en este caso Cuando yo ya complete Los 500 Podría retirar O sería De 50 en 50 Tú puedes ir retirando De 50 en 50 No habría problema Ni No habría inconvenientes Ninguno Ninguno Ya muchas gracias Ok Perfecto Muchas gracias a ti Ok Seguimos por aquí Con Fabiana Fabiana Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy buenas noches Bueno La gran mayoría De las preguntas Ya han sido despejadas Sin embargo Todavía tengo Una duda En el caso De que yo no quisiera Ingresar a más personas Solo ingresar A con cierto monto Y quisiera retirarme Al final De De todo Los 10 meses Que creo que es El paquete ¿Puedo sacar todo Mi capital O no? Claro que sí El capital es tuyo Es tu ganancia Es tuyo La empresa no se va a quedar Con nada tuyo Tú puedes salir Cuando tú quieras O sea Si tú después de los 10 meses Dices no Pues ya no quiero ganar Más dinero Sale Y listo No pasa nada Otra pregunta Todos los días Es del 1 al 2% De ganancia O en este caso Hay días que no se gana Días del 1 al 2% De lunes a viernes Hay días que tal vez No haya ninguna ganancia O siempre habrá Aunque sea el mínimo De ganancia De lunes a viernes Siempre va a haber ganancia A excepto De los días festivos Internacionales Ya Salud Muchas gracias Perfecto Ok Ok Seguimos por acá Con 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 Carolina Buenas noches Carolina Buenas noches A la 1 Buenas noches Efraín ¿Me escuchas? Escuchamos Perfecto Cuéntame Ya ingresó Y me dice Que ella Me va a ingresar Pero ella Mismo Me genera El usuario Me genera La clave Entonces Por ende Tengo entendido Que ella va a tener Mi usuario Y mi clave Entonces ¿Cómo Puedo iniciar En esto? Pues sencillamente Tú no necesitas Que nadie te haga nada Porque eso es súper fácil ¿Tú alguna vez Has creado una cuenta De Facebook O algún Gmail? Sí Eso sí Y es difícil Llenar datos De esos Para nada Entonces Es súper fácil Llenar unos datos Acá también Acá te piden Los mismos Nombre Dirección Teléfono Celular Nomenclina De tu casa País Cédula Son datos Que tú conoces Perfecto Efraín Pero o sea ¿En qué página O qué link O cómo busco Para poder ingresar Los datos? La persona que te invitó La persona que te invitó Te debe mandar un link Para que tú te puedas registrar Quien te invitó A la sala hoy Ella te envía Un link de referencia Tú le dices Oye quiero entrar Quiero hacer mi proceso De afiliación Y tú Ella te enviando el link Y tú registras No que te quiero afiliar Yo no Yo me voy a registrar Yo mismo Y ya Eso es fácil Eso es fácil Eso no tiene cien Ya Perfecto Muy amable Efraín Gracias Ok Perfecto Ok Voy con tres personas más Tres personas más Y nos vamos por la noche de hoy Voy hasta las 10 Para no ser tan extensa Esta presentación Porque estamos recurriendo En las mismas preguntas Entonces vamos con Diego Diego buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto Saludar Yo me tengo una inquietud Acerca de lo que decía Que podemos abrir Más cuentas Es decir Yo ingreso ¿No es cierto? Abro una cuenta Y yo mismo puedo abrir Otra cuenta Toda la que quieras Toda la que quieras ¿Hasta cuántas puedo abrir? Toda la que quieras Me parece perfecto Esa era mi inquietud Y otra Otra también Que Como decían Una vez Que uno Se Se cumpla Digamos ya los 10 meses Digamos que yo Yo empecé con mil Termino los 10 Retiro Retiro solo lo que gané O también los mil Que invertí Retiras Cuando tú haces el retiro Tú vienes Acumulando Tanto la inversión Como la ganancia Es decir Tú inviertes mil Y retiras tres mil Pero entre los tres mil Están los mil Que invertiste Y dos mil De ganancia Ya Correcto Entonces ¿Y puedo volver A reinvestir eso Las veces que quieras? Claro que sí Las veces que quieras Ya Otra consulta ¿Desde qué edad Pueden Pueden empezar A hacer Invergir? Pues Yo he visto cuentas Aquí de niños En la supervisión De los padres Pero Lo lógico sería De la mayoría de edad ¿No? Eso sería como Que lo más Recomendable Por el hecho De manejo De dinero Y lo demás Pero Yo he visto aquí Cuentas de niños Justamente Eso quisiera Ya Listo Esta era Todo respecto A la pregunta Muchas gracias Perfecto Perfecto Ok Seguimos por aquí Con Jorge Luis Jorge Luis Muy buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Jorge Luis? Bien 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 Muchas gracias Yo voy a entrar también Al proyecto Una consulta rápido Este negocio Se basa En los mercados Financieros Eso quiere decir Que el tiempo De caducidad No va a haber Para esto Quiero saber Más que nada Para poder ingresar A familiares míos Y me van a decir Mira Esto puede durar 5 o 10 años Pero si está basado En mercados financieros Que siempre ha existido Siempre va a existir Entonces Creo yo Que es un proyecto Sin caducidad Creería yo Esa es mi pregunta Efraín Muchas gracias Mi hermano Tú Por Dios O sea Alguien que lo entiende Alguien que lo entiende Tal y como es Y esto lo voy a aprovechar Que lo dijiste tú No lo dije yo Lo dijiste tú Que estás ahí Eso que acaba de decir Jorge Es la total realidad Esto es un proyecto Sin caducidad Mucha gente Está acostumbrada A los otros proyectos Que se caen A los 10 meses Que se caen A los tantos tiempos Pero como está basado En mercados financieros Es decir Bolsa de valores Lo que ha dicho Nuestro Master 3 de mil veces Mientras que la bolsa Exista Existe Y es inversa La bolsa Ha existido Hace 100 años Y van a existir Mil años más A menos que haya Una guerra mundial Se acabe la bolsa Se acabe el mundo Se acabe el internet Pero Ni la pandemia Lo pudo Mira tú Entonces Mi hermano Tú lo has dicho Esto es un proyecto Sin caducidad Así que Háblale esto Hasta tu abuelita Hasta quien tú Quieras hablarle Mi hermano Claro que sí Bienvenido 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 Yo te sigo en redes Súper chévere Me encantan tus Frases de ánimo Chévere Bacanísimo Hermano Bendiciones Gracias Saludos Buenas noches Feliz año Dale un abrazo Chévere Ahí tengo seguidores En las redes sociales Bacano eso A los que quieran Seguirme en redes sociales En Instagram Ahí me pueden seguir En Facebook también Así que chévere Ahí aprovechan De todo el contenido Que subo también Ok Voy a cerrar Con Alejandro 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 Muy buenas noches Ah bueno Es una chica Pero está Alejandro Ahí Sí buenas noches Estoy con la cuenta De mi hermano Sí sí Ya me di cuenta ¿Cómo es tu nombre? Natalia Villena Ok Natalia Cuéntame Natalia Sí mi pregunta Es bueno No sé si cabe En esta reunión La pregunta Que venimos hablando De que se genera Un beneficio Y todo O sea mi pregunta Es cómo es El proceso de cobro Hablan de una billetera Bueno yo no entiendo Nada de eso Hablan de una billetera Me imagino que ahí Se deposita el dinero De las personas Que van ingresando No sé O sea no entiendo Esa partecita Claro Es súper simple Mira te voy a explicar La empresa Es una empresa Descentralizada Es decir que no No maneja ninguna moneda Local de ningún país Ni dólares Ni pesos Ni soles Ni nada de eso Maneja bitcoins Y ether Y tether Perdón Que es el dólar digital Entonces para poder mover Estas ganancias Tú necesitas tener Una billetera digital Descargable Desde la play store Desde la app store La que tú quieras Esas son como las billeteras Para mantener Y para poder acumular Esas criptomonedas Entonces Una vez Tú tienes ganancias En tu plataforma Lo que haces Es retirarlas A tu billetera ¿Cómo lo haces? Configurando La billetera digital Con nuestra plataforma De pronto estoy hablando En chino Pero esto es un proceso Súper sencillo Que una vez Ya seas parte Del proyecto Nuestros líderes La persona que te invita Te va a ir guiando Paso a paso Y le vas cogiendo Como decimos nosotros Le vas cogiendo El maní a la cuestión Hasta que te empiezas Empoderar del tema No te preocupes Porque así empezamos Todos Sin conocer nada Hoy ya movemos Un poquito ya más El conocimiento Entonces De esa manera Se hace Una vez tú estás En tu plataforma Lo que haces Es una solicitud De retiro Que va a llegar Directamente a tu billetera Esa billetera Pues evidentemente Vas a tener Tu acceso A tus criptomonedas Y si quieres Llevar la cash money A dinero real Que tú quieras A dinero fiat Lo que haces Es vender Esas criptomonedas A una persona Que las necesite Así como tú Las vas a comprar Para poder ingresar Oye ya Ya listo Muchas gracias Perfecto Perfecto Ok Con eso Damos por terminado La ronda de preguntas Y respuestas Por la noche de hoy Las personas Que quedaron ahí Con la manita levantada No les abrí micrófono Porque evidentemente Nadie tenía la cámara activa Entonces Y con eso cerramos Porque ya son casi Las diez de la noche Y la idea es que Cada uno de ustedes Tenga esa oportunidad De preguntar De tener De tener esa oportunidad Y bueno A todos ustedes Que Dios les bendiga Que tengan Un feliz Dos mil veintidós Y que cada uno De sus deseos Puedan ser cumplidos A través de la voluntad Y propósito de Dios Recuerden siempre Tener algo claro De que la base De todo éxito La base De todo crecimiento Es primero El agradecimiento Y segundo Bendecir A los demás Ahí está Radicado La base De todo éxito En una persona Entonces Sea agradecido Y comparte De lo que Dios Te da Un abrazo Cordial Le saluda Su líder Efraín Díaz Desde Colombia A todas las personas Que están aquí En sala Y que están también Por YouTube Un abrazo cordial Desde Colombia Les quiero muchísimo Y siempre estaré dispuesto A ayudarles Y a colaborarles Lo que necesiten Leti Muy buenas noches Te dejo ahí Los controles Y que tengas también Un dos mil veintidós Bendecido Mujer hermosa Gracias Gracias mi Efraín Claro que sí Por supuesto Gracias Gracias porque siempre estás ahí Como todos dispuestos Al mil por ciento Pues que todos ustedes Tengan también Un feliz año Abundante Bendecido Que sea muy productivo Que Dios sea bendiciendo A cada uno de ustedes A cada una de sus familias A todos en absoluto Que tomen la oportunidad Que hagan las cosas bien Y que este año Sea un año Totalmente diferente A cualquier otro año Que ustedes hayan tenido Comencemos con Pie derecho Como yo digo Accionando ¿Sí? Aléjate de las excusas Que nada más te llevan A vivir en una zona De confort Recuerda Que si tú accionas Cada acción Que tú hagas Te va a acercar Mucho más a tus sueños Mientras más Lo hagas Continuamente Tú ni siquiera Te vas A dar cuenta Cuando vas a estar Totalmente cerquita Allí De esa meta Y de ese sueño Todos Somos capaces De lograr Lo que nosotros Querramos en esta vida Lo único que tienes Que hacer Es netamente Entregarte A todo aquello Que tú haces Hazlo con amor Hazlo con pasión Así que cada uno De ustedes Que tengan un año Abundante Feliz año Háganlo Háganlo de la manera Más amorosa Que ustedes hayan podido Pasar un fin de año Con sus seres queridos Abrácenlos Díganle cuánto Los aman Todos los días Y jamás Jamás olviden Que tenemos Un ser supremo A quien debemos Agradecerle Por todo lo que nos Permite vivir Día a día Bendiciones Campeones Gracias por conectarse Creo que hasta acá Llegamos en este momento No sé si alguien Está acá en sala Ok Carlitos Ronald Que tengan un feliz año Recuerden quemar a esos viejos De una manera responsable ¿Sí? Quememos ese viejo pasado Ese viejo Totalmente Que nos ha traído Cosas y consecuencias Malas ¿Ok? Vayan a darle palo Caminen con la Con la maleta Quienes son creyentes De aquello Para que este año Comiencen a viajar Las solteras Como nosotras Vamos a traer A un chico Súper guapo Y cool A nuestra vida Responsable Y los solteros También A traer a esas mujeres Responsables Trabajadoras A ser amorosos Los que no son amorosos ¿Ok? A sonreír Quienes no les gusta sonreír Como mi estimado Héctor Héctor Ruiz Toda la noche Es serio Ah, súper A todos los que estamos viendo acá Saludos mi estimado Carmencita Y Rubén Saludos equipo Imparables También A todos Marquitos A todos ustedes Feliz año Bendiciones Un abrazo Virtual Virtual Eso Me da gusto verlos Como ustedes sonríen Mi estimado JCP M6 Súper serio Diego Siempre sonriente Espectacular Me da gusto Mi estimada Gladys Y su baby Allí también Saludos y bendiciones Qué bueno Mis estimados Campeones Mi estimado Juno También creo que está ahí Con su esposa Alejandro Pero es Alejandra Me imagino Así que Bendiciones Bendiciones Campeones Y gracias por estar conectados Por creer en el proyecto Y obviamente Por ser parte También Y por compartir La abundancia Con todos quienes Se lo merecen Feliz año Feliz año Y por qué Estar triste Siempre sonriendo Campeones Con la mejor actitud Si estás enojado Pues déjala De enojo a un lado Y sonríele a la vida Si tú amaneces así Todo el día Te va a ir súper bien Eso Héctor Ya vio Le falta un empujoncito Que se ve súper bien Sonriendo Hugo Miguel Bendiciones Si alguien de los líderes Me ayuda con la sala Por nosotros Nos vamos toda la noche Creo Que se ve súper bien Que se ve súper bien Que se ve súper bien